Bueno chicos, son las 8 de la mañana, estoy todavía sobadísimo y vamos ahora para Marruecos, para Marrakech la vamos a liar mucho y a ver qué pasa Yo compro rata, lo con la vendo así consigo el kibab que yo tengo Tienes ayuno Tengo mucha hambre Ven, ven, entra, entra Ven aquí, entra Fatima, hasta la noche Un poquito, quiero bailar, tengo malo aquí contigo Un poquito de agua, al tobillo, para que esté bien limpito ¿Qué Fatima? Muchas gracias, chocó el diseño No le he dejado propina Salve Fatima, mira que te acabo de preparar Ay qué bonito, Habiby, de verdad te lo has curado Todo bueno, subo, subo, un poquito Dai, café Buenísimo Todo perfecto, yo, yo, yo he hecho Huevo, huevo Esta noche me voy a portar contigo Estamos aquí en el desierto, hace un calor tremendo Apetece un poco de agua, ¿no? De frescor Oye loco, oye loco Quiero ir a más, quiero ir a más grandes Vamos a meter en esta Estando fría esta, chaval Oye loco Esto está muy frío, tío Esta va a ser frío, hermano Ahora me lo vamos a tirar en esta giratoria Estoy aquí tranquilo, tranquilo, vente loco Este gira que guapo Oye loco Hostia puta Hostia, hostia Vamos a por más o qué Venga loco Esta es la atracción, la llaman la trituradora Es la más difícil que pueda ver Nos tiramos con una colchoneta Esa colchoneta está llena de pinchos Hermano, esto está muy frío, tío Vamos a probarlo Está muy, muy guapa Hola chicos, vamos a probar nuestro primer día de gimnasio Un poquito de... Como echamos el té en Marocos, un poquito de así Mucho peso Vamos a empezar por el normal Monitor, me está llamando atención Bueno, ahora vamos a quemar el couscous de ayer Vamos a correr un poquito Ay, que se me ha roto Se me ha roto el tobío Fatima ayuda Ay, 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 ay Bueno, ya estamos en Marrakech Mirad la pedazo de mezquita que tengo detrás mía Es precioso Y ahora vamos al zoco En Marruecos se cruza a lo loco Vale, vale Hemos sobrevivido Esta es la plaza donde estuvo Hassan VI en el siglo XIX En realidad ya no tengo ni pute de dónde estamos Pero bueno Hay muchos atemas Muchos atulas Ahora mismo voy con la chilaba Y la gente no te mira raro Pero por España sí Tú, la célula de la serpiente Me ha puesto una serpiente aquí Te lo juro que me la No sé si se la ha grabado Que me la ha metido por aquí Ha empezado la serpiente a moverse Ahora mismo estoy en shock No tenía cambio Y le he dado 100 dirhams Que eso es mucho, eh Eso aquí es mucho Estamos aquí en puestos de comida Y te quieren engancharse o sí O sea, no entienden que no tienes hambre En verdad le dices que no Y te siguen que sí, que sí Que tú tienes que tener hambre Porque fijaos ¿Qué pasa a mi arma? ¿Qué te pasa a mi arma, amigo? Aquí tienes el pollo de la pantoja Primo, más tarde que quieres comer un poco Buscar mi miro el 15 Más baratos que Ryanair Ahí se venden caracoles Es muy típico Están muy buenos El jugo de caracol es lo mejor Te lo juro Te cuesta 50 céntimos una taza Y está muy bueno Está muy puto caliente, hermano Pero mira Me encanta Lo que está buenísimo es el jugo Como he dicho Caracoles Corta, corta, corta Mirad las pistas de aquí Son la hostia Viniendo a Marruecos me siento como en casa O sea, está muy guay Yo de pequeño nací en Marruecos Y vine cuando tenía dos años Cuando llegué aquí Vi las calles y te lo juro que me sentí Me emocioné, lloré un poquito No, pero muy guay Como muy humilde todo Y me encanta ese rollo Toma, el zumito Este zumo está buenísimo Cuesta 4 dirjas Que son 40 céntimos Y de verdad Que es zumo recién exprimido Está buenísimo Dicen que las naranjas de Marruecos Son de las mejores O sea, buenísimo Mirad cuántas hay Carpaccio de cordero Ah, un riñón Ah, buenos días Sí Acabamos de entrar a un pedazo de restaurante Increíble que está dentro de un casino Ya estaba aquí Cristiano Ronaldo Porque viene bastante a Marruecos El restaurante se llama Epicurien Esta es la otra cara de Marrakech O sea, nosotros hemos estado en el zoco Hemos estado en la zona más humilde, ¿no? Cochazos Ahí fuera hay Lamborghinis Que he visto yo un puto Lamborghini Tío, he visto un R8 Flipante Y bueno, vamos a ver un poco el restaurante Voy a coger esto porque no se ve nada Yo creo que aquí vienen los famosos Y no quieren que se le vea la cara Porque mira O sea, se la va a ir No se ve nada Podéis ver aquí una mesa Me podéis ver mi puto careto Puedes estar bebiendo champán tan tranquilamente O es un champán de 1500 euros Tan tranquilamente Mientras te tocan ahí Pues yo que sé Sorry Aquí está, Cristiano Ronaldo haciendo Ah, bonito Ah, sí, Real Madrid No entiendo por qué lo hacen tan oscuro En plan, wow Hostia, no me había dado cuenta Mirad el techo O sea, hay cuadros Que seguramente que los habrá hecho Da Vinci Mira, ahí está Rihanna Yo creo que aquí han puesto los que estaban Oh, Pharrell Williams Mirad aquí la barra O sea, es Me ciega Oh, fuck Se lo ha grabado Ahora nos van a traer los cocktails El mío sin alcohol, claramente Tú me has pedido con alcohol Que no eres un borrachín, eh Tú eres un cabrón Nos va a hacer el show ahora Está echando hierbas No sé si es un cóctel o una ensalada Me lo voy a cargar, pero bueno Un rico lo coge así La clave es el dedito aquí Dedito Cogerlo así Y lo coge así Está muy bueno Merece la pena Extirparte un riñón por esto Este coctel O sea Vaya viajecito a Marruecos He dormido como tres horas en estos días Y bueno chicos Que os quería comentar Tenéis en el link de la biografía La segunda parte Me voy al zoco de Marrakech Quiero que veáis la diferencia Cuando voy a comprar una cosa Hablando en español o en inglés Que te intentan hacer el lío Y en marroquillito lo venden a un eurito ¿Sabes? Ir a verlo Que es de los mejores vídeos De verdad Chao Ha ha ha